Para todos los alcaldes del Pacífico, ustedes son los míos Se acabó el sufrimiento, se acabaron mis penas Yo tengo a mi morena y ahora vivo contento Yo estoy como deseado y yo tenerlo a mi lado Mi Dios me la ha mandado, estoy enamorado A mi Dios yo le pedía que me diera el corazón Que solo fuera ella mía y yo dueño de su amor A mi Dios yo le pedía que me diera el corazón Que solo fuera ella mía y yo dueño de su amor Con esa mujer voy a vivir, yo creo que ya lo debe entender Porque yo no puedo resistir, ay sin el amor de esa mujer Porque yo la quiero, porque yo la adoro Vaya Porque yo es mi vida, para mí ella es todo Oye mi comer el curillo y Franklin Aguilar, estos son mis abogados Y para el médico del pueblo, los Nader Murillo Y el hijo yo la vi Para el pirata mayor, el papi chulo Estoy agradecido, te doy gracias señor Porque me has bendecido, al conocer mi amor La que va a estar conmigo pa' toda la vida Gracias señor Yo vivo elucinado, soy feliz en la vida Por haber encontrado el amor de mi vida Norberto Gómez, el cacique mayor Y Gonzalo, por la millita Tú sé que sin tu cariño toda mi vida se acaba Mi vida sin ti mujer, para mí no vale nada Tú sé que sin tu cariño toda mi vida se acaba Mi vida sin ti mujer, para mí no vale nada Con esa mujer voy a vivir Yo creo que ya lo debes saber Porque yo no puedo resistir Ay, sin el amor de esa mujer Porque yo la quiero Porque yo la adoro Vaya mi amor Porque yo es mi vida Para mí ya está Ay, hombre Porque yo la quiero Porque yo la adoro Vaya mi amor Porque yo la adoro Porque yo la adoro Porque yo la adoro